La mañana de este lunes, la Municipalidad de Grecia comenzó los trabajos de la primera recolección de residuos no tradicionales en diferentes distritos del Cantón. La primera recolección se llevó a cabo en Puente de Piedra, donde varios carros pick-up se encargaron de recoger todos los materiales que los vecinos de la zona dejan afuera de sus casas. Bueno, esta fue la primera recolección que iniciamos con el tema de los residuos no tradicionales o basura no tradicional, que comúnmente se llama. Empezamos en el distrito de Puente de Piedra, ya se cubrió por completo todo el distrito, calle por calle, todas las calles pequeñas las acudimos con pick-ups, de ahí se sacaron todos los materiales que la gente dispuso frente a sus hogares, en la vía pública. Pasamos por la vía principal y ahí hacíamos un transbordo hacia una vagoneta y un camión que dispusimos con todo el personal. Es muy importante porque hoy tuvimos la participación del Ministerio de Salud y también del Minade de Grecia. Ahí también nosotros recogimos el tema de lo que fueron llantas y estas llantas también ya las dispusimos en el lugar correcto. Por ahí me mencionan que se recogieron como entre 70 y 100 llantas. El procedimiento para entregar estos materiales no tradicionales es dejar los objetos en la vía pública uno o dos noches antes del día de la recolección, ya que los carros encargados pasan alrededor de las 6 de la mañana por las casas, por lo que de esta manera se aseguran que a la hora de pasar ya estén los materiales listos para recoger. Bueno, la próxima campaña es el próximo jueves 21 en el distrito de San Isidro. La idea es que cada persona en sus hogares pongan los residuos o la basura frente a su casa, ¿verdad?, sobre la vía pública. ¿Qué vamos a recoger? Bueno, todos los tipos de basura que por lo general acumulamos en nuestros hogares cuando desarmamos una lavadora, una refrigeradora. Tenemos un poco de tarros viejos, tenemos pedazos de canoa, pedazos de zinc, ¿verdad?, muchos materiales que algunas veces los acumulamos en nuestros patios y en esta época de invierno tienden a acumular depósitos de agua que pueden generar algún problema de dengue, chingungunya y demás enfermedades que se producen. La próxima recolección será el jueves 21 de julio en el distrito de San Isidro y el procedimiento será el mismo, por lo que se invita desde ya que empiecen a seleccionar y dejar fuera de sus casas los residuos que vayan a entregar.